Hola mundo, bienvenidos a la sección donde les estaré mostrando los tiktoks más raros y perturbadores de la plataforma. Sin más que decir, Rod Contreras, córreme los tiktoks. Hola, vengo a arruinar tu infancia con el chip más perturbador que nos ha dado internet. No me rompiste el corazón, yo ya lo tenía, doctor. Por eso no te amo ni te odio, chavo. No me vuelvas a decir, bebé. ¡Ah! No hay nada más puro y hermoso que el amor sincero. ¿Por qué los orientales tienen que comer cosas raras? ¿Por qué Dios? Los tiktoks. Los tiktoks me pueden ver. ¿Por qué? Los tiktoks me han visto. y así fue como nació el coronavirus 2021 la verdad es que este vídeo si me gustó como armarte un outfit mamalón al estilo de majin bu le descargas el tiktok a tu papá tu papá inmediatamente oigan lo que le pasó a la mamá de cuno estuvo muy feo no me creen vayamos a verlo oigan pero eso que le pasó a la mamá de cuno si es bien triste que le pasó tuvo a cuno me acaban de informar que acaban de ver a toretto y aleti perreando en las miches de tepito la familia y el perreo es primero dominic toretto ya que estamos en las miches de tepito no más mira a tu abuelita sacándose los tragos prohibidos hasta aquí el vídeo de hoy dale like y suscríbete si quieres ver más vídeos así hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.